Bienvenidos a otro efecto gatillo y hoy le tengo un post especial que acabo de conseguir y es el post de la nueva serie de Gears of War Marcus Finis y no solamente esto esta edición de Marcus Finis es una edición súper especial solamente son mil copias mil copias en el mundo entero y para mí esto es una de las adquisiciones más importantes que he tenido últimamente soy un gran fanático de Gears of War, amo la serie, la campaña, el juego, el multiplayer, todo y la verdad que estoy muy emocionado de conseguir este post porque el post es increíble, fue uno de mis primeros deseos cuando empecé a coleccionar el post que quería que saliera y como pueden ver esto es una exclusividad de San Diego Comic Con y como dije antes son solamente mil piezas en el mundo entero y estoy muy emocionado por haberlo conseguido los detalles como pueden ver son preciosos y hay dos versiones de este post, hay uno con la lancer de oro y este con la lancer normal, sorprendentemente de la lancer normal fue la edición súper especial y cada detalle de este post es increíble y estoy muy emocionado con este post que tuve que comprarlo por ebay porque imagínense ir a San Diego pagar pasaje estaría y poder conseguirlo hacer todo una travesía y mucho dinero, me salió más barato conseguirlo en ebay y eso que me salió un precio en un sentido muy fuerte por un que voy a gastar todo dinero por un post me salió por 100 dólares pero creo que sea lo mejor de 100 dólares que he gastado en mi vida porque esto lo vale y es una especie de colección totalmente para mí importante de tenerla. Solamente quería compartir esto con ustedes espero que me guste el post verdad que creo que es maravilloso y en octubre y ahora en octubre va a sacar el nuevo juego van a salir los más pop de la serie y espero conseguirlo todo listo. Bueno este fue Festo Gatillo, este fue Alex Pau, hablamos, cambie fuera y cuídense, bye chau